Tengo una barca en el río bajo el puente de Triana que me llevaste a la orilla y a la orilla sevillana Y a la mitad del camino, a la mitad del camino con mi varquilla gitana duermo la cara y le digo que vomitaré en Triana La penita que yo tengo y a Dios se la voy contando A Dios se la voy contando y a la orilla sevilla que siempre llego cantando Y a la mitad del camino, a la mitad del camino con mi varquilla gitana duermo la cara y le digo que vomitaré en Triana Mi novio que es de Sevilla y mi madre de Triana Mi novio que es de Sevilla y mi madre de Triana Y mi madre de Triana, mi novio que es Macarena Y mi madre de Santana, mi novio que es Macarena Y mi madre de Santana Y a la mitad del camino, a la mitad del camino con mi varquilla gitana duermo la cara y le digo que vomitaré en Triana ¡Vamos allá! Desde Triana a Sevilla, desde Sevilla a Triana Desde Sevilla a Triana, desde Sevilla a Sevilla Desde Sevilla a Triana, desde Sevilla a Triana Y mi barquilla en el medio rompiendo la madrugada Y mi barquilla en el medio rompiendo la madrugada Y a la mitad del camino, a la mitad del camino con mi varquilla gitana duermo la cara y le digo que vomitaré en Triana La música La música ¿Quién pudiera olvidar un amor como se olvida un sueño? ¿Cómo se olvida un sueño? ¿Quién pudiera olvidar un amor como se olvida un sueño? ¿Cómo se olvida un sueño? ¡Ay, olvidarlo! ¿Cómo se olvida un sueño? Y tener corazón atrapado ardiendo entre dos fuegos ¡Ardiendo entre dos fuegos! ¡Ay, atrapado! Eso sería igual que conquistar con un soplo la luna Viajar por el tiempo Pero la vida es corta y los sueños son todos los sueños Quien tuviera el valor de vestir, amor, ya no te quiero Amor, ya no te quiero Quien tuviera el valor de vestir, amor, ya no te quiero Amor, ya no te quiero ¡Ay, de vestirlo! Amor, ya no te quiero Aunque lo intento no puedo sentir Lo que en verdad yo siento Lo que en verdad yo siento ¡Ay, de vestirlo! Eso sería igual que conquistar con un soplo la luna Viajar por el tiempo Pero la vida es corta y los sueños son todos los sueños Cuántas veces de noche sin ti me viene al pensamiento Me viene al pensamiento Cuántas veces de noche sin ti me viene al pensamiento Me viene al pensamiento Me viene al pensamiento Aquel instante cuando te besé Como temblaba mi cuerpo Como temblaba mi cuerpo Y a besarte Eso sería igual que conquistar con un soplo la luna Viajar por el tiempo Pero la vida es corta y los sueños son todos los sueños Salgo sola a la calle, mi amor, te busco y no te encuentro Te busco y no te encuentro Te busco y no te encuentro Aunque te tengo tan cerca de mí Aunque te tengo tan cerca de mí Que a cada paso te veo Que a cada paso te veo Y a cada paso Esto sería igual que conquistar con un soplo la luna Viajar por el tiempo Pero la vida es corta y los sueños son todos los sueños ¡Gracias! ¡Vamos a ver lo que tocan bien! ¡Guan, joven! ¡Gracias! 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 ¿Qué ausentándome te olvidaba? Yo creía inocentemente que ausentándome me olvidaba y tuve el inconveniente que contramas me alejaba pa' te tenía y a presente Subiré al cielo cantando el día que yo me muera Subiré al cielo cantando y en el aire dejaré el eco de mis pantangos pa' que los quiera aprender Tiene la podenca mía por que este baño en lo fría y la peña en los romeros de toda la serranía ¡Hola, Mahja! Bendito Harto de llorar mis dos Que mi padre lo ha vendido Y jamás tendré yo otro Que el camino del rojillo Lo haga como mi potro Gracias por ver el video Llorar Mira como yo me río Déjate ya de llorar Que bastante tú has sufrido Son lágrimas de ramas Porque no lo ha merecido Muchas gracias Gracias a ustedes Aplausos Rocío Quiero cantarle un fandango Aplausos Y a la virgen de rocío Que lleve ese fría y aroma De huelva y de sucorrío A ti mi blanca paloma Aplausos 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 Gracias.